La Policía Nacional tiene una sola hipótesis en el caso de Efraín Ruález, y esa hipótesis tiene que ver con los lagartos. Además, los padres de Yorkies aparecen llorando pidiendo ayuda porque su hijo le robó la identidad a su hermano mayor. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo en vivo y en directo a través de La Voz del Pueblo. Gracias por estar acompañándonos y gracias por estar pendientes de nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de un punto muy importante dentro de la investigación del caso de Efraín Ruález. Ya parece que van a soltar la bomba, ya parece que van a contarlo, ya parece que van a informar, ya solo queda una hipótesis y faltan horas, minutos. Yo creo que según mis investigaciones, a más tardar dentro de las primeras 48 horas, la Policía Nacional va a dar ya con los autores o con el autor intelectual del crimen de Efraín Ruález. Ya tienen algo certero. Nosotros hemos estado hostigando el día de hoy a agentes policiales para que nos digan algo más. Y ya tengo varias luces dentro de esa única hipótesis que maneja ya la Policía Nacional. Nosotros, desde La Voz del Pueblo, queremos pedirle a la fanaticada de Efraín Ruález que mejor no vea este video. Nadie quiere dañar la reputación de Efraín Ruález y lo digo desde el inicio de este video, no al final y no en medio. Así que, los que quieran retirarse, este es el momento de hacerlo. Necesitamos gente con criterio, que no sea dulce. ¿Por qué? Porque las noticias necesitan un corazón de hierro. Yo lo tengo y hoy lo vamos a informar como debe de ser. Todos esos puntos de la única hipótesis que ya maneja la Policía Nacional y a muchos no les va a gustar lo que en este canal se va a comentar. Los padres de ñorquis también aparecieron. Me da pena la madre de ñorquis verla, cómo sufre, cómo llora por lo que ha hecho su hijo, que ahora lo declaran menor de edad. Todo esto lo vamos a tener el día de hoy en este nuevo En Vivo con ustedes. Gracias, mi pueblo, y vuelvo a repetir, corazones sensibles y fanaticada de Efraín Ruález, retírese, por favor. Y, por supuesto, saludándolos a todos en este En Vivo y en Directo, Mujer Virtuosa ya conectada con nosotros. Jefferson Valdés también, Susy llegó. Ronnie Zambrano también está con nosotros. Quien más está, Pierina Coronel, Mercedes Molina, Jefferson Valdés y Ronnie también saludándonos desde el norte de Quito. Dries Six también me dice qué pasó, qué pasó. Pues pasó que la Policía Nacional ya va a abrir la boca. En tal vez dos días, un día más, ya diga quiénes son los autores materiales y debido a qué lo mataron a Efraín Ruález. Ya están llegando a la conclusión y nuestras llamadas, agentes policiales han dado resultado. Así que esperemos a ver qué va a pasar y aquí lo vamos a hablar y aquí vamos a comentar. Monserrat Carpio también conectada con nosotros y también César Burbano. Jenny García, gracias, gracias por activar el Super Chat. Te lo agradecemos de todo corazón, Jenny. Jenny, saludos, que Diosito te agradezca porque como ustedes ya saben, vamos a emprender misiones importantes aquí dentro del canal que sin su ayuda no las vamos a poder realizar. Así que Jenny, gracias por hacer activar el Super Chat. Jenny García, saludándola desde la voz del pueblo. Lucía Eras también conectada con nosotros. Aide Quinde, Dori Cecibel, Isabel Mendieta también saludándonos. Susi dice, Diosito, yo sí soy dulce y me gusta el dulce. Ya me fregué, un abrazote. Susi, pero no dulce en ese sentido, sino que tengan la mente fría y el corazón también frío para poder aceptar las investigaciones y las opiniones diferentes a ustedes, a la gente. No es que no me gustaba Efraín Ruález en televisión, jamás podría decir algo así, pero debo de dar las noticias y eso me hace hacer o hacerme con un corazón duro. A eso me refiero. Susi, Ronnie, Zambrano, siga comiendo dulce nomás. Lina Orellana también conectada con nosotros. Fernanda Mejía saludándonos. Odalis Córdoba, Paula Riquelme y a todas las mujeres que están conectadas aquí en La Voz del Pueblo. Y avancemos con el programa del día de hoy porque vamos a hablar acerca de todo lo que la Policía Nacional ha descubierto en aproximadamente 24 horas. Ha cambiado totalmente el caso y ya se sabe un poco más. Las declaraciones les traigo, por supuesto, de Ramiro Ortega, el jefe de investigación del caso de Efraín Ruález y uno de los duros de la Policía Nacional. Escuche clarito lo que habla acerca del caso. El proceso de investigación nos ha permitido establecer un vínculo o relación de los tres sospechosos con la estructura identificada como los lagartos. Alias, New Yorki tendría 19 años y Alvarito 25. Lo que nos hace ver que estamos frente a sospechosos jóvenes que están actuando como parte de estas agrupaciones violentas. Nos han ido referenciando la participación correlacionada a este hecho de otros ciudadanos, como en la incineración del vehículo. Ahí estaba. Ya ahora, aprendiendo a tanto sicario y delincuente como hicieron el día de ayer, pues entonces ya comienzan a atar más cabos y pueden corroborar el hecho que los tres delincuentes agarrados, alias Casquete, alias Alvarito y también alias New Yorki, pertenecen a una sola agrupación delictiva. Y esos son los lagartos que trabajan al sur de Guayaquil, ya posesionados en el microtráfico. Así que esta información ya la lanza la Policía Nacional. ¿Y por qué es importante a esta altura del momento lo que está diciendo la Policía Nacional? Pues ya vemos que estos delincuentes vinculados con los lagartos podrían ir mucho más cerca, acerca de quién dio la orden para que mate a Efraín. El día de ayer hubo un operativo en donde detuvieron a nueve delincuentes. Tumbaron puertas, tumbaron todo lo que les impedía el paso. Y por supuesto, los agentes policiales encubiertos comenzaron a realizar las detenciones y no solamente eso, sino que agarraron los celulares para seguir anexando delincuentes y hacer los nexos necesarios para descubrir aún más. Ahí estaban, señores. Y mire usted cómo entraron a esa casa. Una de las casas que allanaron ayer en la Isla Trinitaria. En la Isla Trinitaria se hizo este operativo en donde agarraron e hicieron vinculaciones a nueve sujetos. Estos nueve sujetos, según la Policía Nacional, tienen que ver con los lagartos. Fue en la madrugada el allanamiento y en total los uniformados intervinieron en cinco domicilios en los que ubicaron a nueve sujetos que dice la Policía Nacional que son parte de la banda delincuencial de los lagartos. Todos estaban vinculados e incluso, aunque los teléfonos celulares no han sido ya puestos a las órdenes de las investigaciones en la Policía Nacional, pues ya comenzaron a revisarlos y vieron nexos conectados entre ellos. Así que la orden de matar a Efraín vino de los lagartos. Y eso que muchas personas pensaban que eran de los choneros. Pero ahí está, ya descubrieron que son los lagartos. Y justamente vamos a hablar acerca de la hipótesis que la Policía Nacional arma en este caso. Al principio se hablaron de ocho hipótesis, pero esas ocho hipótesis desaparecieron. Y como ustedes ven en pantalla, no me lo quite producción. Déjenmelo ahí porque voy a hacer cada una de las palabras que están ahí poderlas derivar, sacar el condumio y poder ver qué es lo que dicen. El general Ortega indicó además que la policía trabaja sobre una hipótesis de la motivación del asesinato del presentador. Los lagartos son una peligrosa banda que se dedica principalmente a la delincuencia, sicariato, extorsión y tráfico de drogas. Quien mató a Efraín Ruález tenía que ver con esta organización delincuencial. O era muy amigo o era parte de ella, es la pregunta a esta hora. Y por ahí justamente es por donde me voy a ir. Entonces, ¿cuál era la vinculación de Efraín Ruález a esta persona que estaba vinculada con los lagartos? Por eso dicen que esa hipótesis manejada por la Policía Nacional es de parte o de lado económico. Había alguna relación que todavía la Policía Nacional no quiere decir y se lo ha guardado bastante fuertemente. Pero sin embargo, según lo que nos han contado agentes policiales, nos dicen, yo pregunté, ¿qué tiene que ver Efraín Ruález junto con esta banda delincuencial? ¿Por qué van a querer ellos dar la orden de matarlo? Entonces, por supuesto, ellos fueron utilizados para matar a Efraín Ruález. Pero quien quiso matar a Efraín Ruález estaba vinculado con esta banda. Y entonces, ¿por qué iban a matar a Efraín Ruález si nada les debía o si nada había de conexión entre ellos? Eso es lo que me han comentado y me dejan en espera. Significa que el motivo podría ser económico y vinculaciones. Esto es realmente muy pesado y muy difícil también de digerir. Por eso les dije, quienes sean fanáticos, quienes no vean las noticias con objetividad, entonces mejor no deben de ser parte de aquí. Gracias, Monserrat Carpio, por estar conectada con nosotros y por hacer activar el superchat. Monserrat Carpio, gracias, gracias, gracias de todo corazón, porque saben que vamos a hacer aquí misiones y necesitamos reunir todo ese alcancía, ese cochinito para poder colaborar. Así que, Monserrat Carpio, gracias y bienvenida a La Voz del Pueblo. Bueno, continuemos con la hipótesis grande y pesada que la Policía Nacional quiere hacer. Lo deja entre dientes, pero por ahí se va esa hipótesis. Ay, 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 y esto es bastante fuerte. Es bastante fuerte de digerir y es bastante pesado. Faltan horas, en las próximas horas ya la Policía Nacional va a decirlo. Eso es lo que nos han contado, eso es lo que nos han dicho. Pues ellos ya tienen muy clarito el panorama. Tal vez no lo quieren decir porque es dañar tal vez la reputación de Efraín Ruález. Entonces, nosotros no queremos dañar ninguna reputación de nadie y mucho menos alguien que ya está muerto. Que Dios me libre de algo así. Pero tengo que traerles a ustedes lo último en la investigación. Y esa hipótesis ya suena bastante grande. Es más, me la han dejado ya entre dicho, entre dientes, lo que les estoy contando. Vamos a ver qué pasa si en las próximas horas ya la Policía Nacional va a dar a conocer lo más grave que todos queremos saber. Mientras tanto, los tres detenidos se han acogido al silencio. ¿Y por qué? Porque saben que si ellos abren la boca, los van a matar. Esa es la ley del gatillero y esa es la ley de cualquier banda delincuencial. Comencemos, ábrame el chat de La Voz del Pueblo para saber qué es lo que dicen ustedes y mi audiencia referente a lo que les acabo de decir. ¿Creen ustedes que realmente Efraín Ruález tenía alguna vinculación con los lagartos? ¿O alguien con quien él hacía negocios tenía vinculación con los lagartos? Es la pregunta de esta tarde y que usted debe de contestar. No se aguante y diga aquí sus hipótesis o sus comentarios frente al tema del día de hoy. Gracias por estar conectados con nosotros. Y Lasteni Maquilón dice, hola amiga, espero que este resultado sea verídico para saber quién fue quien le mandó a quitar la vida a Efraín. Dicen muchas cosas que muchas personas se van a quedar con la boca abierta. Así es. Saludos desde Puerto Viejo y estamos atentos, Karen. Toño Ferra me dice, la policía ya debe estar enterada de quién mandó a matar a Ruález. También debe de tener el motivo. Así es, Toño, esto es verdad. Ellos ya lo saben y en las próximas horas ya lo darán a conocer. Ya tienen todas las conexiones. Ya prácticamente están dando los últimos pasos dentro de la investigación. Y ha sido clave registrar los teléfonos de esta banda delincuencial. Les volvemos a decir y aclarar el asunto. El asesinato de Efraín Ruález fue perpetrado posiblemente por la agrupación Los Lagartos. Por esa banda delincuencial llamada Los Lagartos y que opera en bastantes sitios. Y continuemos avanzando con la información porque ahora se viene el tema acerca justamente de los teléfonos que ellos también. La Policía Nacional registró el día de ayer en esos cinco allanamientos en la ciudad de Guayaquil, en la Isla Trinitaria. Un lugar manejado por los lagartos. Y mire usted, se hallan las conversaciones con alias Casquete. Los que agarraron ayer por la Policía Nacional en el sector de la Isla Trinitaria tenían contactos y mensajes con alias Casquete. Es una misma banda. Entre ellos se apoyan y se ayudan. Y por supuesto, también se tapan. Es que esta banda delincuencial opera en varios sitios. Pero, justamente, vamos a hablar acerca del Guasmo Sur. Porque es uno de los barrios rojos de Guayaquil que está intervenido por la policía. Aquí localizaron 36 personas que han salido de las cárceles en el último mes. Esto es lo que es este sector es tan populares y que los maneja los choneros y, por supuesto, los lagartos. En el sector hay zonas aún más peligrosas como Punta Recha, dominada por la banda de los lagartos. Un lugar temido y es allá, justamente donde yo quiero ir. Hago un llamado a quienes sean miembros de la banda de los lagartos. Escríbanme a través del whatsappeo de la voz del pueblo porque quiero grabar. Porque hay una parte humana que la prensa no ha contado. Hay una parte humana de este sector popular al Guasmo Sur que yo quiero ir. Y a donde quiero ir es a Punta Recha. Si alguien que esté dentro de la cárcel o sea parte de los lagartos, yo quiero ir para allá y que me protejan para que no me hagan nada. Y poder conversar, grabar lo que ustedes viven y cómo viven. Viven en hacinamientos, es lo que me han contado. Pues a través del whatsappeo me dicen que es allá en donde nacen los delincuentes. Es allá en donde se hacen los delincuentes. ¿Y por qué? Pues en Punta Recha viven como en las cárceles. Todas las ventanas y las puertas tienen maderas que los tapan y los cubren para que no puedan entrarse otros delincuentes a esas casas. Viven separados por cortinas para hacer cuartos. El piso no existe y hay tierra. Y es allá en donde se crían y nacen los delincuentes, los sicarios más populares de Ecuador. Así que si alguien me está viendo, yo quiero ir para allá. Quiero correr el riesgo, pero también pido protección. Déjenme llegar allá porque yo quiero saber la verdad de esa pobreza que hace parir y criar sicarios. Quiero entenderlos y quiero también traerle al pueblo del Ecuador las imágenes y la verdad de lo que allá se vive. Porque la pobreza también es parte del sistema delincuencial del Ecuador. Y vámonos ahora sí con qué más. Vámonos con los familiares de Ñorquiz. Ellos hablan y dicen que Ñorquiz no es mayor de edad, que él le robó la identidad a su hermano mayor de los nervios porque él no tiene cédula. Y Ñorquiz apenas tiene 16 añitos. Asustado inocentemente, como él nunca ha sido cédulado, él ha asustado de los nervios. Se ha puesto el nombre del hermano. Y yo lo que le pido es que él es menor de edad, tiene 16 años. Él nunca ha sido, no está inscrito. Y normalmente va a tener cédula. Y eso que yo quisiera que me ayuden para ver si a él lo ponen con su nombre y su apellido verdadero. Cuando vi eso me preocupé porque yo digo, cuando ven la foto de él, yo veo en la noticia que salen mis nombres y mis apellidos. Y yo sin tener nada que ver me sorprendo. Ahí estaba. Ese es el padre y el hermano de Ñorquiz que están pidiendo ayuda porque Ñorquiz lo que hizo fue engañar a la Policía Nacional. Dice el padre y también en algunos periodicazos ecuatorianos pude leer de que él, de los nervios, le ha dicho a la Policía Nacional el nombre de su hermano mayor. Y al decir el nombre de su hermano mayor, pues así lo registraron y así lo hicieron pasar como mayor de edad. Como si tuviera 19 años, que es la edad del hermano mayor de Ñorquiz. Porque Ñorquiz apenas tiene 16 años. Todo esto comienza a salir. Entonces, ¿cuándo habrá sido reclutado Ñorquiz para los lagartos? Dicen que a partir de los 14 años Ñorquiz ya iba en malos pasos. Y ya, por supuesto, desde esa época comenzó sus primeros pasos delictivos. ¿Y cuáles son esos pasos delictivos? Pues las organizaciones delincuenciales lo que hacen es mandarlos a primeras puntas. Primero los mandan a vender droga. Luego a robar. Y luego a asesinar. Paso por paso. Y así mismo lo hizo Ñorquiz. Por eso es que está metido en tremendo lío y en tremendo caso con tanta atención. No solamente de la policía, sino también de las autoridades y de todo un país que clama justicia para Efraín Ruález. Ábrame el chat de la voz del pueblo. ¿Y qué piensa ustedes acerca de la noticia que les acabo de dar de los lamentos que hablan los familiares de Ñorquiz? ¿Creen ustedes que verdaderamente Ñorquiz es menor de edad? Pues han traído la partida de nacimiento para enseñarla a los diferentes medios de comunicación. Mientras la policía sigue insistiendo que él es mayor de edad. ¿Cuál es la verdad? Pues si no la sabe ni el padre ni la madre, pues entonces ¿quién? Es la pregunta. Ganadores online conectado con nosotros, no me mueva. Sé feliz. Esto es tan falso. La forma como encontraron el arma que no tiene huellas. Lo dijeron que esa arma es la que resulta de un menor de edad. Nos ven la cara estos chicos. Es evidente que les pagaron. ¿Quién más está conectado con nosotros? Leonardo Castro dice saludos. Karen desde Babaoyo, déjenme seguir leyendo. Ganadores online me dice, ojalá alguien con cabeza fría e inteligente cambie las leyes de este país. Porque así vamos a terminar en la miseria. Así es. ¿Qué más está por aquí? Déjenme seguir leyendo. Producción, gracias por estar conectados con nosotros. Son ya prácticamente las 4 de la tarde, 15 para las 4, conectados con ustedes. Sé feliz también conectada. Y también está Lenan López que dice, no entiendo. Yo oí que la policía dijo que lo habían identificado como el nombre que dijeron. Entonces, ¿cómo es eso? Que la policía no verifica las huellas digitales. La policía dijo que tenía las huellas digitales y que sí, así lo habían comprobado que él era mayor de edad y tenía 19 años. No lo entendemos tampoco. Pero hoy, justamente ya, padre, madre y hermano de Ñorquis hablan y dan a entender todo esto que usted está enterándose en este momento aquí en La Voz del Pueblo. Pero, ¿cuál es la verdad? Porque, por un lado, las hipótesis son que la policía simplemente los quiere vincular. Nada más. Pero que no tienen nada. Y por eso se ríen de la autoridad. Liz Galvez dice, si Efraín estuviera metido en cosas peligrosas, déjenme ver producción, no me lo alcen. Ya tuvieran pruebas y ya hubieran hecho investigación de él, pero solo hablan porque quieren. No, Liz. Lo que pasa es que es delicado para la Policía Nacional lanzar una hipótesis y no tener las referentes anexos para poderlos llevar hacia lo que ellos van a decir de Efraín Ruález. Porque si no, entonces, imagínense cómo el pueblo del Ecuador les caería encima. La familia de Efraín Ruález también les caería encima. Entonces, ellos tienen que sacar todo con prueba. Pero eso es por debajo lo que ya se cuenta. Una sola hipótesis, una vinculación, tal vez, de negocio. Y todo esto ya despunta y huele raro. Sandra Salas dice, que se haga justicia para que la familia esté tranquilo. Pero solo hay un Dios y van a pagarlo. Roberto Coral dice, todo está amarrándose. Bueno. Esperemos que no sea así. Quiero creer en la Policía Nacional. Quiero creer. Y quiero creer que esto no sea un amarre de nada. Y que no se esté defendiendo, callando o ocultando al delincuente mayor. Eso es lo que no queremos nuestro pueblo. Y, por supuesto, ¿quién más salió a la luz a defender con el llanto hasta decir basta? Pues justamente es la madre de Ñorquis y el padre que también hablan acerca de que su hijo se perdió en el camino, que se hizo delincuente, que iba y venía de la casa. Mientras esa señora llora. No podemos dejar de lado el dolor, porque también somos madres. Llegaron de él esté, que lo vengan a traer hasta acá, porque él es menor de edad. Y sigue de pagar su condena, que tiene que pagar, que la pague, pero aquí en Guayaquil. Esa tiempo tenía como más de dos años que ya se me iba, se me venía, se me iba, se me venía. Yo no sé sus amistades. Como madre y toda madre, que vaya un niño a pedirle una posada, uno viene y le abre la puerta de su casa a sus hijos. Y yo hice lo mismo de coger y abrirle la puerta y que se quede ahí, me da mucho peso. Porque es mi hijo. Así es. A nosotros también nos da pena, señora, lo que su hijo hizo. Porque su hijo estuvo involucrado ahí. Eso dice la Policía Nacional, que su hijo, el tierno ñorquis de apenas 16 años, fue reclutado por una banda delincuencial. Un niño. Y ahí está. Mire usted la consecuencia, señora, de lo que ha hecho su hijo. ¿Usted cree que lo que ha hecho su hijo no es el dolor que también empaña todo un país? Así sea lo que haya sido Efraín Ruález o lo que la Policía Nacional, dentro de pocas horas, va a decirlo aquí al Ecuador. Pues, sea lo que sea, nadie merece morir y nadie es Dios para quitarle la vida a ningún ser humano. Eso es lo que pasa. Y discúlpenme, pero nosotros sentimos su dolor, señora. Lo sentimos porque somos madres, somos padres. Hemos criado a nuestros hijos solos, trabajando. Pero usted no fue madre a tiempo. Usted debió haberle dado una buena cachetada a ñorquis para que regrese a su casa. ¿Por qué? Porque él es menor de edad, señora. Usted lo estaba tratando prácticamente como un mayor. Porque, ¿qué es eso que un hijo pequeño de 16 años, mi hija menor, tiene 15? Y para mí ella es la niña. Es una niña. Igual, ñorquis. Sigue siendo un menor de edad. Es un adolescente. Y usted, sin carácter, señora, que usted no lo haya puesto en su lugar, no le haya puesto candado en la puerta, haberlo mandado a que alguien le hable si es que el padre no podía. Pero siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Porque yo no creo que ñorquis, si usted se lo hubiese pedido, si usted lo hubiese jaloneado a la casa, no creo que se haya ido en contra de usted. Porque él, yo digo, al igual que cualquier hijo, quieren a sus padres. Entonces, usted debió haber tenido más responsabilidad con ese adolescente, con ñorquis. Y ahora usted está arrepentida, su padre, su marido también está arrepentido, porque ahora ese adolescente está vinculado a un asesinato de una persona que era aquí muy querida en el Ecuador. Según lo que cuentan por debajo, también hay la preocupación de que maten a alias ñorquis. De que acaben con su vida y silencien todo esto. Él está en la cárcel del Inca. Él está allá. Y justamente, como ustedes acaban de escuchar, su madre ha pedido que lo traigan a Guayaquil. Porque él es menor de edad. Y en eso se hallan actualmente. Atrás de la policía metiendo escritos. Ya la policía les abrió las puertas y los escuchó. Y han traído ellos pruebas. ¿Y cuál es esa prueba? Pues es el nacido vivo. Así es. La inscripción de él. Y por eso ellos aseguran que es menor de edad. Entonces, ¿en qué va a acabar lo que ñorquis hizo a Efraín Ruález? ¿Va a tener que estar en un centro de acopio para menores? Es terrible. ¿Por qué hay tantos menores de edad vinculados a las bandas delincuenciales como los lagartos o los choneros? Pues simplemente porque los menores de edad vuelven a salir libres. Las condenas son muy por debajo de lo que hayan hecho. Entonces, es mejor que ellos paguen, salgan rápido, mientras que los mayores de edad son los protegidos por estas bandas. He ahí la importancia de capturar o llamar la atención de estos menores de edad para que sean parte de estas bandas delincuenciales. Entonces, eso es lo que ha pasado. Y usted, señora, la madre de ñorquis, no puede pedir que ahora nosotros tengamos compasión. Porque ñorquis no la tuvo, estuvo vinculado ahí, señora. Y a pesar de que él es un menor de edad, pues realmente sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y sabía muy bien lo que iban a realizar aquel 27 de enero que acabaron con la vida de Efraín Ruález. Abro el chat de la voz del pueblo. Gracias por estar conectados con nosotros. Aquí seguimos contándoles a ustedes lo último de lo último del caso Efraín Ruález. Ya tienen una hipótesis, volvemos a repetirla. El lado se va, según creo yo lo que me han dicho los investigadores del caso, que se van por el lado económico y una vinculación con alguien de lagartos. Mujer virtuosa dice, acá en Estados Unidos les condenan como adultos. Y así es como debe de ser. Porque ñorquis ya sabía lo que estaba haciendo. Y me da pena las lágrimas de la madre de ñorquis. Soy mamá. Ustedes, mujeres que están en mi canal, son madres. Pero no para el cahuetear, sino para corregir y darle una buena cachetada a tu hijo cuando se esté desviando. Agarrarla de las greñas si es posible y encerrarlo cuando se esté desviando. Eso es lo que hace una buena madre. Eso es lo que hace una buena madre. Salir a buscar a tu hijo para que no se desvíe. Ponerle reglas. Porque si alguien es delincuente, pues no quieres que tu hijo lo sea. Jorge Diluca dice, a veces los padres saben de los actos de sus hijos y los alcahuetean. Ahora quieren tapar las cosas con lágrimas. Dígame, ¿qué hacemos con las lágrimas de la mamá de Efraín? Jorge Diluca, gracias por traer este comentario muy valedero a esta hora. Gracias por sacar a la luz a la mamá de Efraín Ruález. Es verdad. ¿Qué hacemos con las lágrimas de la mamá de Efraín? Es la pregunta del millón. ¿Qué cosas? Y qué pena me da contar todo esto. Pero así es como está viviendo el caso de la investigación de Efraín Ruález. ¿Quién más está conectada? Está Lisbeth Ponce que dice, le faltó amarrarse los pantalones, señora. Le apuesto que cuando le lavaban dinero en su casa no decía nada. Las lágrimas están de más. Gracias, Lisbeth, por comentar su punto de vista como mujeres. Es importante que lo leamos. Es importante que mandemos este mensaje a otras mujeres, madres de familia, que no han podido tener la suerte, la valentía, el trabajo de corregir a sus hijos a tiempo y se han desviado. ¿Quién más está? Déjenme leer, por favor. María Estela Bravo dice, justicia para Efraín. Hay que eliminar estas ratas de alcantarilla. Susi dice, madre es la que corrige y protege, no la que pare y luego se olvida. Así es, así es, Susi. Justamente eso, ese mensaje es lo que hoy, en este video, queremos dar a entender aquí en la voz del pueblo. Madre no es la que pare, madre es la que cuida, protege. Y si ve que su hijo se está desviando, traerlo de nuevo y alumbrarle el camino de un buen hombre. María Jiménez dice, ¿para qué contrataron esa banda de sicarios? Para quitarle la vida, pero no que él tenga vínculo con esa banda. María Jiménez, no quiero corroborar absolutamente nada, pero he seguido el caso. Tengo informantes, tenemos investigadores, tenemos gente y por ahí va. No, yo no estoy diciendo que Efraín era parte de la banda de los lagartos. No, yo no he dicho eso para nada. Lo que yo estoy diciendo es que la policía tiene una sola hipótesis. Y esa hipótesis, ya con el descubrimiento de la banda de los lagartos, que es quien silencia a Efraín, pues alguien vinculado a Efraín tenía vinculaciones con los lagartos. Alguien que tenía tal vez negocios con Efraín. Entiendan bien todas mis palabras, mis entonaciones y por dónde queremos irnos. Según lo que me dicen informantes, en las próximas horas ya se va a dar a conocer al público esa única hipótesis que la policía ya actualmente maneja. Ya no hay más, van a cerrarlo, ya están detrás en los últimos pasos y tal vez ya el Ecuador entero va a saber qué pasó con Efraín Ruález aquel 27 de enero. John Tonato dice mil disculpas a los fans de Efraín, pero así como dicen que los padres de los detenidos son alcahuetes, ¿por qué la familia de Efraín no estaría haciendo lo mismo? Ojo, lo digo con respeto. John, gracias por comentar. Este es el tipo de mensajes y de comentarios que yo quiero. ¿Por qué no vemos las dos partes? ¿Por qué el ser fanático de alguien te hace cegarte? Pensar que esa persona es incorruptible, que esa persona sería capaz de nada. Y no es así. Nosotros no vivíamos 24 horas al día agarrados de Efraín Ruález. Lo que los fanáticos saben de Efraín Ruález no es todo, porque lo que uno publica no lo es todo. Por ejemplo, en mi caso, yo, mi vida es privada totalmente. Yo no quiero que nadie, absolutamente nadie, sepa nada de mí, más que lo que yo muestro. ¿Y qué es lo que muestro? Mi profesión, eso es lo que yo quiero que mi público sepa. Las cosas personales no tienen nada que ver, porque ustedes no me quieren casa adentro, me quieren casa afuera, contándoles aquí en el canal cómo mi vida es ser periodista. Y así es como les pasa a cada uno de la gente que está en pantalla. Usted no sabe, usted no puede poner las manos en el fuego por nadie, porque usted no estaba pegada, Efraín, 24 horas al día. Eso es lo que se dice. Y desde el inicio, los contactos, la gente de Farándula cayó mucho. ¿Por qué? Porque estoy esperando que la policía hable para yo también hablar. Y ahí sí, nadie me va a callar. Pero esperemos que la policía hable primero. No puedo ser yo. Metan preso a Emilio Pinargoti, Carolina Jaume, La Palomeque, Osvaldo Vargas, Sara Medina, hermano de la Cerecita, y los manes que viajaban con Salcedo. Todos están libres. Esos cogieron dinero del pueblo. Hay mucho y aquí yo conté mucho y también me hice de muchos enemigos por hablar así directamente de todo lo que ha pasado. Ahí está, ahí está. Lo que usted nos acaba de decir en ese momento se huele para acá, para el caso de acá. Así están las cosas, mi pueblo. Y uno nunca sabe, uno nunca sabe ni debe de poner las manos al fuego por nadie. Una cosa es cómo nos vemos por fuera y quiénes somos por dentro. Hay muchas cosas que se decían que Efraín había cambiado en los últimos dos años. Pero dos años para atrás, tres años para atrás, cuatro años para atrás, era otro. No lo podemos asegurar. Todo esto son hipótesis. Pero ya parece que la policía en las próximas horas ya dará a conocer el motivo real por el cual lo mataron Efraín Ruález. Y yo quisiera contarles aquí que tal vez es por la parte amorosa, pero por ahí no va. Como lo habían comentado algunas personas y tenían esperanza de que esto sea así. No lo sabemos, pero por ahí no va, señores. Ábrame el chat de la voz del pueblo para poder comentar un poquito más antes de terminar este en vivo aquí con ustedes. Gracias, mi pueblo, por estar conectados con nosotros. Y también está Rosario Almeida que dice, si eso, sí, la familia de Efraín no reclaman porque ya sabían cómo andaba en malos pasos, sin juzgar, pero todos estos mafiosos son dañados. No lo sabemos, Rosario, pero la gente habla y por debajo habla. Esperemos que la Policía Nacional vote algo más del caso para yo también venirme acá y rápidamente contarles a ustedes la segunda parte de lo que sé y que todavía no la quiero votar. Hay vinculaciones, hay muchas cosas, muchos trapos sucios que hay que contar y voy a esperar. Bombillo Sport dice, Efraín era un buen hombre, se le notaba por encima. Así es, yo también creo que era un buen hombre, no tengo por qué dudarlo, pero tal vez en el pasado Efraín no había sido lo que tal vez terminó siendo en los últimos par de años en donde él se convirtió a la religión, a Cristo, se entregó a Dios y tal vez en ese momento de su vida él quiso cambiarlo todo porque también le había entrado el amor a su vida. Toda su vida cambió en aproximadamente dos años. Vamos a ver qué pasa. Ya tengo un video por ahí que estoy reuniendo para cuando la policía dé la información pepa que estamos esperando todos los medios de comunicación y los periodistas ecuatorianos. Gracias por estar conectados con nosotros. Narcisa Pacay también está conectada. Está también George Diluca que dice, corrupción en las cárceles, corrupción en el SRI, corrupción en la política y corrupción en todos lados. ¿Acaso quieren que se forme una guerra civil ya que las leyes de este país no favorecen? Tati Lucero también desde Italia Conectada. Ricky también Ochoa, Joao Lucas con los sospechosos detenidos. La policía ya debe de saber quién mandó a matarlo. Así es. Ya lo saben. Esa es la noticia de hoy. Y mi pueblo me voy. No se olviden que hoy de noche tenemos 9 de la noche en punto con nuestro horario estelar. Un nuevo en vivo aquí en La Voz del Pueblo. Gracias por escucharnos y gracias por estar pendiente de nuestras noticias al rojo vivo. Yo soy Karen Minda y esto es La Voz del Pueblo. Hasta las 9 de la noche. Bye, bye. La Voz del Pueblo.